Ha llegado la hora de tener el inventario de tus sueños. Abre cajas, consigue skins increíbles. Mejóralas para skins exclusivas y envíatelas a tu inventario de Steam de una vez. Skin Club, skins geniales para todos. Muy buenas a todos amigos, soy Vlad, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a hablar del fichaje de Zumpayus por NC. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo. ¡Vamos a valorar este fichaje! ¡Let's go! ¡Y vamos al lío chicos y chicas! ¡Wow! La cantidad de anuncios que se están dando recientemente. Evidentemente todo el mundo preparándose para lo que va a ser el mejor major de todos los tiempos. Sin lugar a dudas chicos y chicas, tenemos que hablar de la noticia que salió, si no me equivoco, el jueves. Y es que Zumpayus, el AVP de Movistar Riders, al parecer va a fichar por el equipo de NC. Digo al parecer, pero está prácticamente confirmado porque la persona que lo ha liqueado, que lo ha filtrado, es una persona que nunca se equivoca, por lo tanto lo podemos dar por hecho. Aquí hay dos vertientes, ¿vale? La primera vertiente, Zumpayus, evidentemente pasa a un equipo considerado Tier 1, Movistar. Es cierto que actualmente, si no me equivoco, es Top 7, si no recuerdo mal. Pero, bueno, se podría considerar Top 1 ahora Movistar, pero evidentemente su historia ha sido un equipo Tier 2, ¿vale? NC ha sido un equipo Tier 1, ha estado en muchísimas finales del major, no ha conseguido ganar. Top 3, 4 en el último, ha tenido una performance muy sólida durante muchísimo tiempo, por lo tanto, es un equipo de más alto nivel. En este caso, Zumpayus haría un upgrade y no mejoraría. En este caso, ya que pasaría a competir con un equipo contender, un equipo que puede ganarlo absolutamente todo. En cambio, hay otras personas que han dicho, ahora que le va bien a Movistar, Raiders, ¿por qué decide Zumpayus hacer esto? Ha vendido al equipo, no me gusta su decisión, era un equipo full español. Perdonad. También tenéis parte de razón. Como digo, aquí están las dos vertientes, elegir la que más os guste o la que más os convenza en este caso. Bueno, esta jugada de Zumpayus no la recordaba a ti con Regimer Legend, menuda barbaridad. En definitiva, chicos y chicas, como digo, mientras lo hagáis con respeto, opinad, ¿vale? Pero he visto como mucha gente tirando, muchísima toxicidad a Zumpayus, gente que ha dicho, no te voy a apoyar, ha ofendido a tu equipo, no merece la pena. Yo, como digo, a mí personalmente me parece un cambio con sentido desde la vista de Zumpayus. El caso es que me gustaría de corazón que no pasara lo que siempre pasa con los jugadores hispanohablantes. Pongo el caso de Meijer, como puedo poner el caso de muchísimos jugadores que deciden dar el paso a un equipo internacional, a un equipo brasileño, lo que sea, y al primero que se cargan siempre es al hispanohablante. Es al último jugador que ha entrado a formar parte del roster y aquí Zumpayus tiene una encima, que por cierto, ahí se me ha quedado, ha sustituido al jugador, si no me equivoco, danés, Hades, ¿vale? Entonces, chicos y chicas, veremos cómo se desarrolla todo, veremos qué es lo que pasa. En este caso, como digo, mucha jarada, mucho salse alrededor del fichaje del jugador español por parte de Ence. Personalmente, he de decir que me ha sorprendido una auténtica barbaridad. ¿Por qué digo esto? Porque Ence fichando a Zumpayus. Es que es una locura, ¿eh? Que por cierto, aquí, cuando estaba en Huaygas, ¿eh? Que no hace tanto tiempo de eso. Cómo han cambiado las cosas, chicos y chicas, ¿eh? Esto evidentemente cuando se simeaba, creo que ya no se simea tanto como antes. La vacilada que le está metiendo al tío que va a trasear. Supongo que esto será, evidentemente, Facing Level 10. Y ahora, a partir de aquí, Movistar Raiders, chicos y chicas, ¿qué pensáis? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué cambios va a adoptar? ¿Cuál creéis que es el mejor fichaje para el equipo español? Porque, claro, evidentemente, una de las cosas de las cuales siempre hemos hablado es que si hablas en tu idioma nativo, ganas, ¿cómo decirlo?, muchísimas facilidades que te harán llegar a un puesto mucho más alto que si tienes un equipo internacional. ¿Qué AVP hispanohablante diríais que debería fichar a Movistar Raiders? Me encantaría leer los comentarios de corazón porque aquí, eh, la, o sea, su payo vale que quiera demostrar y todo lo que, pero la liada que le ha hecho a Movistar Raiders es una absoluta barbaridad, ¿eh? Porque no es como, voy a poner un ejemplo G2, ¿no? Dice, bueno, se va a este tío, fichamos a un tío que habla inglés. Eso es muy sencillo, pero ¿cuánta gente que habla español? Es 10-1. Es muy, muy, muy complicado. Por lo tanto, uf, la que se le viera a Movistar Raiders va a ser guapa. Y vamos a ver también cómo le sienta al equipo, me refiero. Alcanzan el top 3-4 de una IEM, llegan al mejor nivel que ha demostrado en toda su carrera y se les va un pilar fundamental que es un payo, que es un jugador que ha demostrado siempre tener un grandísimo nivel con el AVP. ¡Guau, eh! Mira, fijaros, en este caso aquí, comentando muy top, que fijaros, eh. Va por el Ace y se lo, bueno, se lo quita a David G2, pero David, no le robes. A él lo tenía. Y ahí tenemos también al bueno de... ¿Qué me ha ido el nombre, coño? ¡Ah! Bueno, ya se me vendrá a la cabeza. Tengo a Serium, coño, que se me olvidaba. Por cierto, mi abuelo de Prince, un payus. ¡Ahora me la pedirá! ¡No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Pero, vamos a ver, si queréis saber mi opinión, yo creo que toda la persona que evidentemente ha dedicado tantísimo tiempo a un videojuego y tiene ambición, es lícito que quiera ir a un mejor equipo. Y en este caso, el Ace es un mejor equipo. Ya, evidentemente, entra también en tela de juicio, eh. Si el equipo estaba bien, que no lo sabemos. Si estaba cómodo. Si la propuesta del Ace ha sido una propuesta que no se podía rechazar. Como digo, no se sabe absolutamente nada porque no se ha hecho oficial. El día que se haga oficial, ya ahí tendremos mucho más de lo que hablar. Pero hasta entonces, chicos y chicas, quedan 14 días para la Blast Pro Series, si no me equivoco. Que, de hecho, voy a verlo ahora mismo. Si juega Ence. En este caso, no juega Ence. Y tampoco juega Movistar Raider. Juegan equipo como Face, Davia, Sally, Vitality, G2, Reppy, Vizliquid, Heroic, OG, Complexity y Evil Genius. Por lo tanto, se verán las caras en la SL Pro League, chicos y chicas. Que llega el 31 de agosto, hasta el 2 de octubre. Donde estarán equipos los mejores del mundo en este caso. Por lo tanto, la que se va a liar va a ser una auténtica barbaridad. Por cierto, en Z Top 4 y Movistar Top 7 que acabo de ver. Uy, esa SL Pro League, eh. Si se enfrentan en Z Movistar Raiders, la que se puede liar va a ser bastante parda. Pues lo he dicho, chicos y chicas. Ya para terminar y no repetirme, lo único que tengo miedo es lo de siempre. Lo que, en cuanto a un equipo le va mal, normalmente a que suelen tirar es al nuevo, es al hispanohablante. Zumpayus creo que tiene buen inglés. En las entrevistas he visto, creo que se lo ha visto fluido. No se lo ha visto con muchos problemas. Pero, uff. Es que ha habido tantos antecedentes de... Es que recuerdo en el Major, tío, cuando fue a Medi en Brasil. Es como, al primero que tiran siempre es al... Al nuevo, al hispanohablante. Es como, bueno. Antes no se iba bien. Otra copena que flames aquí. O sea, él ha jugado de Zumpay. O sea, que con pistolas. No se le ve tanto con pistolas a Zumpay. De acaso, con la Glock. Pero hemos visto jugadas de todo tipo, ¿eh? Espero de corazón que hayáis... Se haya gustado la recopilación. Tenéis el enlace en la descripción, por supuesto. Que la hayáis disfrutado. Y está en un 1 para 3. Se la va a hacer, de verdad. Con Glock a 30 de vida. Si se la hace, me descojono, ¿eh? Este está dinkeado. Vale. Uno para uno con Glock. Y se la hizo. Como digo, chicos y chicas. Me des bueno que pasa en el futuro. Pero lo importante es que os haya gustado el vídeo. Que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.